El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, dio a conocer las estimaciones de pobreza por entidad federativa del 2010. Respecto al Estado de México, se dio a conocer que para ese año al menos el 75.9% de los mexiquenses tuvieron una carencia social. El 42.9% se encontraba en situación de pobreza, de las cuales el 34.8% era pobre moderado y el 8.2% se encontraba en situación de pobreza extrema, mientras que el 18.6% no era pobre ni vulnerable. El estudio también señala que el 18.5% tenía rezago educativo, el 35.5% no contaba con acceso a los servicios de salud, el 58.8% no tenía seguridad social, el 12.9% de la población tenía carencia de calidad y espacios de la vivienda. El 13.9% no contaba con los servicios básicos en su hogar y el 31.6% padecía carencia alimentaria. Por último, respecto al bienestar, las cifras establecen que el 14.4% de los mexiquenses tenía un ingreso inferior al de la línea de bienestar mínimo y el 40.4% contaba con un ingreso por debajo de la línea de bienestar. Manuel Prado, Noticieros Televisa